Hablamos ahora de los Alvos de la Alianza que quieren sumar tres puntos cuando reciban al Once Deportivo, que es otro de los equipos, junto a los Alvos, que no han perdido en el torneo. Un Alianza que quiere consolidarse como líder. Los Alvos de la Alianza no pierden el tiempo y ya trabajan para enfrentar al Once Deportivo por la sexta fecha del campeonato. Los dirigidos por Eduardo Lara entrenaron en la cancha de la UCA previo al próximo compromiso que sostendrán como local. El auxiliar técnico, Elmer Silva, explicó cómo avanza la recuperación del grupo después del juego entre semana y elogió el trabajo del entrenador de los fronterizos, Eric Dawson Prado. Sabemos que cuando tocan estos juegos entre semana, pues tratamos de, ante todo, recuperar el grupo para el próximo juego. Mucho análisis de video, también vivenciar las posibilidades que nos va a presentar el próximo rival. Analizar lo que hicimos contra Marten. Sabemos que hay aspectos que tenemos que mejorar y el grupo está en óptimas condiciones. Ya sabemos que los jugadores que tenían la expulsión ya pueden regresar. Y eso para nosotros es fundamental. Conocemos muy bien a su entrenador, ya que lo tuvimos como entrenador cuando estábamos en las selecciones del Salvador. Doxon es un técnico muy inteligente, analiza muy bien los rivales. Sabemos que tiene buen planteamiento en todo lo que es su equipo. Nos conoce también lo que nosotros pretendemos como cuerpo técnico. Frente a Marte, los Alvos recibieron el primer gol en contra. Y para Mario González también puede contribuir para bajar la presión en el equipo, al mismo tiempo que hizo una autocrítica en zona defensiva. Nos anotan ese gol desafortunado, pero creo que esos solo son números. Ahorita en lo personal lo que importa es el rendimiento del equipo. Creo yo que se ha venido trabajando bien y el rendimiento grupal es lo que más interesa. Obviamente nosotros siempre buscamos mantener el cero porque sabemos que en cualquier momento podemos anotar un gol y ganar el juego. Pero últimamente hemos venido trabajando muy bien la pelota quieta, por ahí un pequeño descuido. Pero nosotros ya estamos corrigiendo eso para que no nos vuelva a pasar. Y sabemos de las capacidades que tienen los equipos para el balón parado. Así que nosotros estamos tratando de hacernos todavía más fuertes para que no nos puedan anotar goles así. En la delantera hay una fuerte lucha por la titularidad, tal como le destaca Emerson Mauricio. Como en todos los torneos siempre es complicado. La competencia siempre ha sido sana entre los compañeros que están. Más sin embargo se sabe de la calidad que hay siempre en Alianza. En Alianza siempre se dice que están los mejores y cada vez que Alianza juega se queda demostrado. Y pues siempre hay que trabajar para el día del partido poder estar entre los once. Por último, Emerson habló sobre las claves para conseguir el triunfo ante Once Deportivo. Once Deportivo es un equipo bastante aguerrido. Un equipo de muchos jóvenes que siempre nos complican. Un equipo que siempre lucha hasta el final, que nunca da una pelota por perdida. Y sabemos que va a ser un partido complicado, pero nosotros vamos a hacer nuestro juego, a implementar la idea del profe y primeramente Dios salgamos con los tres puntos. Para este partido, Alianza no podrá contar con Ezequiel Rivas y Hugo Palacios, que sufren una lesión en el muslo derecho. Y Kevin Menjivar, que ya realiza trabajo por separado tras su fichaje con el equipo. Luego del empate en el derby capitalino contra Atlético Marte, los salvos de la Alianza quieren regresar a la senda del triunfo y lo buscarán este próximo sábado por la noche en el Ana Mercedes Campos frente al once Deportivo. Para DC4, William Cuellar.